Ah, está horrible, está horrible No, me robaste mi... Mi cuchillo Espera, espera, espera Mierda, mata a los dos, revivete, revivete Pincho, 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 pincho Ya bajaron, si verdad Si, si, están bajando, bajaron Uno muerto Dos muertos Suerte, le deseo No, le fallo toda la verga, marico El vaina la cago yo Aquí está, te lo dije Viene otro Ha batido uno Están campiando ya de gol Epa, le echo por ahí un beta Aquí no, la, la... Ha batido otra vez Mira No, fallé Toma Están campiando la... Sí Míralo, aquí Ey, viste aquí Ufff Nada más veo Ay, hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno aquí Bueno Marico, quedan... Eh... Dos... Tres... Ay, me remató Y esto tiene máscara ¿Eh?